esta es una bebida para calentarse con estilo en los días que esté haciendo mucho frío preparemos un rico canelazo, vamos a darle esta es una bebida tradicional pero tú la puedes infusionar con lo que desees en esta ocasión yo voy a utilizar lulo si en tu país no lo consigues lo puedes reemplazar con cualquier otra fruta que sea cítrica también le voy a poner unos trocitos de naranja así con todo y piel para que sea mucho más aromática luego en una olla vas a colocar panela, el lulo, la naranja, unas astillas de canela, unas estrellas de anís y como toque personal unas hojitas de limoncillo vas a llenar con agua hasta el tope de la olla, prendes el fuego, deja que rompa el borde y vas a dejar que se cocine mínimo por 15 minutos en esta receta no te digo las cantidades porque eso es al ojo y al gusto de cada quien así que siéntete libre ya pasados los 15 minutos vas a colar la bebida y en ese preciso momento estamos ready y para que caliente mucho más le vas a poner un buen trago de aguardiente ya sabes que si vas a tomar no manejes, puede ser muy peligroso le pegas una mezcladita, una ramita de canela y una estrella de anís para decorar y ahora sí a disfrutar etiqueta a esa persona especial con la que compartirías este rico canelazo y si te gusta el contenido regálame un like, comparte y ya tú sabes no te olvides de seguirme para más recetas no te olvides de seguirme en la secundal no te olvides de seguirme en la secundal